Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Plato Abierto una semana más. Iniciamos semana y lo hacemos como cada martes con Vigo Abierto con Elaya López que estará con nosotros en la segunda parte del programa y también como cada 15 días hablando de ópera. Para eso tenemos con nosotros a Pedro Pablo Gutiérrez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantada como siempre Pedro Pablo de tenerte aquí un martes más para hablar de ópera. Hoy vamos a tocar el siglo XVIII. Una parte del siglo XVIII, la ópera italiana, la más famosa que se daba en el siglo XVIII, en la segunda mitad del siglo XVIII. ¿De qué vamos a hablar? Pues hoy he elegido como protagonista a Giovanni Paisiello, un músico muy importante en su época, importantísimo, un músico que escribió más de 100 óperas y en el cual se fijaba mucha gente, pero por ejemplo uno de sus máximos admiradores era Mozart. Mozart, la estructura musical de las óperas de Mozart tenía mucho que ver. Fíjate, en esa foto que estamos viendo es un cuadro pintado por una pintora francesa de la época y la partitura que se ve es la partitura de Nina, que es la ópera de la que vamos a hablar hoy. Precisamente es la ópera de la que vamos a hablar hoy. Y vamos a invertir los papeles, Pedro Pablo, porque normalmente empezamos a hablar, nos cuentas el argumento de la ópera y después empezamos a ver fragmentos. Como me dices que el primer fragmento que traemos de esta ópera ya escenifica un poco el inicio y es importante para Ilo Arco Mental y sobre todo para todo lo que vamos a hablar y que engloba esta ópera, ¿por qué no vemos primero ese primer fragmento y luego seguimos hablando? Perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuéntanos, Pedro Pablo, ¿qué vemos? Bueno, pues la obra se llama Nina o Sia la Pazsa per Amore, Nina o la locura o la loca por amor. Entonces, bueno, pues Nina es una chica que está enamorada de Lindoro y el padre de ellos, el conde, ha dado permiso para su boda. Pero luego el conde se echa atrás porque aparece otro conde, Giorgio, y él piensa que la puede casar mejor. Y entonces, en esas, al final, esto es todo en el primer acto, al final del primer acto, Lindoro y Giorgio luchan y mata a Lindoro. Entonces, Nina se vuelve loca. Bueno, esto es lo que ha pasado antes de empezar la ópera. Entonces, aquí la criada principal, Susana, es la encargada, en el hilo narrativo del libretista, de explicar qué es lo que se ha vuelto loca. ¿Qué ha pasado? Y entonces, a partir de ahí, ya el padre de pronto está desolado porque su hija se ha vuelto loca por su culpa, lógicamente. Y lo que ocurre ya en el segundo acto es que Lindoro no ha muerto, quedó malherido, pero, bueno, pues se cura y finalmente aparece, el conde lo recibe como si fuera su propio hijo, pero Nina no lo reconoce, sigue loca y no lo reconoce. Él, entonces, se hace pasar como un amigo de Lindoro y ella se va enamorando de él y tal, y al final, bueno, pues recupera la conciencia. Entonces, esto que estábamos escuchando, esto primero que estábamos escuchando, era un fragmento de ese principio con coros en el que, de alguna manera, pero fijaos que la música, pues, es muy mozartiana, es muy del clasicismo vienés, es muy de lo que se llevaba en la época, porque esta ópera se estrena en 1789, justo el año de la Revolución Francesa. Y quizá también, por esa escena, me lo comentabas antes del prezar el programa, es un exponente, una de las primeras escenas de áreas de locura que luego vemos, o hemos visto en repetidas ocasiones. Sí, bueno, se puede decir que es la primera. Hay algunas otras áreas en las cuales ocurren estas cosas, pero esta es la primera gran área de locura que luego dará pabulo a tantas como se dan a lo largo del romanticismo y todo esto. Pero este País Cielo es un tipo muy importante. Ahora quiero hacer hincapié. Por ejemplo, aquí el padre está lamentándose de que por su culpa su hija se ha vuelto loca. Y este es uno de mis barítonos favoritos, Laszlo Polgar, con una voz hermosísima, y que murió hace dos años o tres. Murió. Podemos escucharlo un poco. Tuviste oportunidad de verlo también sobre las tablas. A Laszlo Polgar, sí. Lo vi una vez en Barcelona, tuve la suerte de verlo. Era un barítono de estos que abría la boca y se le oía desde la calle, ¿sabes? O sea, nosotros a veces cuando hacemos óperas aquí, la última que hemos hecho, cuando hacemos óperas en Vigo, cuando vamos a los ensayos, de pronto desde la calle los oímos. Dios mío, qué voz, qué potencia. Este tenía una potencia, pero además tenía muchísima presencia. Por ejemplo, el mejor Fidelio de Beethoven que yo he visto es el que hizo él. Es una maravilla realmente portentosa. Y bueno, pues aquí lo tenemos lamentándose de que por su culpa Nina se ha vuelto loca. El siguiente fragmento que podemos ver, si queréis, es el de la canción o del área de la locura de Nina, que se llama Il me o ben cuando verrà. Mi bien cuando vendrá, cuando volverá. Y esta es un área difícil, no solamente porque hay que cantarla y cantarla bien, sino porque hay que parecer loca, ¿no? Como pasa con la luchía, ¿no? O sea, no vale solamente cantar bien. Además, tiene que parecer que te has vuelto loca. Es decir, escénicamente tienes que estar muy a punto. Y esta, Cecilia Bartoli, que es una de las mezzo-sopranos del momento también, pues parece que está loca realmente. O sea, lo hace francamente bien. Además, se supone que esta área precisamente marca un antes y un después en este tipo de escenas. De manera que supongo que es doble responsabilidad también. Sí, bueno, en realidad Cecilia Bartoli es una mujer muy... Es, por ejemplo, es buenísima en ópera barroca, en Vivaldi, en Deleuze. Vivaldi lo borda. Y es una mujer también con muchas tablas ya, pero sobre todo es una romana romana, como Marcello Mastroianni. Es decir, los romanos tienen un genio especial encima de la escena. Y ella es así, es todo genio, todo coraje. Vamos a ver si podemos escucharla un poco y ahora seguimos. Música Música ¡Gracias! De nota sufrimiento, efectivamente, esta escena. Sí, esta escena hay que cantarla así, como la canta Cecilia Bartoli, que su presencia escénica es descomunal. Y eso que es una mujer muy chiquitita, y sí, es muy bajita. Tampoco la aparenta. Pero, sin embargo, tiene una voz limpia, fina, redondísima. La frase musical, se nota que sus estudios y su formación es muy correcta también y muy redonda. En este momento es una de las divas en lo suyo, es una de las mejores. Hay que pensar que Paisielo es un compositor que tuvo muchísima fama en su época. De hecho, es muy, muy famoso porque escribió el primer Barbero de Sevilla, que se llamó así, el Barbero de Sevilla. Y que luego quedó un poco en el olvido porque el Barbero de Sevilla de Rossini lo... Y de hecho hay una anécdota muy interesante y es que sabes que el Barbero de Sevilla de Rossini fue un fracaso el día de su estreno, un fracaso tremendo. Lo pitaron, lo batearon y demás. Y se dijo que había sido culpa de Paisielo, que había mandado gente al teatro para que tal, lo cual es bastante ridículo. Porque el Barbero de Sevilla de Rossini se estrena en 1816, que es justo el año en el que se muere Paisielo, ya tiene 76 años. Tú crees que ya no tenía fuerza para armar esas bandas. Ni fuerza ni ganas, pero además Rossini fue muy respetuoso con el maestro y no le llamó al... La obra no se estrenó como el Barbero de Sevilla, se estrenó como Almaviva. Luego pasó a llamarse el Barbero de Sevilla. O sea que fue un estreno catastrófico, pero de estos porque todo sale mal. Fue el estreno de Gila. O sea, todo sale mal. El día que hablemos del Barbero de Sevilla hablaremos de ese estreno porque es muy divertido. Porque es que de estos días que todo sale mal y la gente termina partida de risa. Y claro, pues los músicos se enfadan, en fin. Pero no, Paisielo no tuvo nada que ver. Y luego tiene otra obra que también es muy importante, es de 1867, que se llama La Serva Padrona. La sierva que se convierte en señora. El título inicial fue La serva facta padrona, pero luego ahora mismo se representa como La serva padrona. Y que también fue una obra iniciática dentro del mundo del cambio de la ópera bufa a la ópera semiseria. Y entonces esas tres obras, El Barbero, La serva padrona y Nina, son... Bueno, imagínate, escribió más de 100 óperas que tiene muchas más, ¿no? Pero esas tres son hoy incluso las que más se representan a día de hoy. Tenemos, iba a decir, tenemos tiempo todavía para volver a ver un fragmento. Te decía que tenías capacidad de elección, pero bueno, ya tenemos aquí ese momento, ¿no? En el que ya intenta hacerse pasar por el amigo. Exacto, este es Lindoro, que de pronto ha reaparecido porque no estaba muerto, estaba malherido, pero se le ha curado. Entonces, lo que sí quiero que veáis es el reparto que tenía esta obra, Dios mío. Con Laszlo Polgar, con Cecilia Bartoli y con Jonas Kaufmann, que es uno de los grandísimos barítonos del día de hoy. Enormemente versátil, hace igual un paisielo que hace Wagner. O sea, un tenor de una enorme capacidad y de una hermosa voz también. Que lo vemos muy joven aquí, ¿no? Sí, 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 es que es muy joven, Jonas Kaufmann. Lo es todavía, vamos. Sí, no, pero tiene unos años ya esto, puede ser. Está ópera, sí, tiene algunos años. Yo es que lo veo joven de más. Sí, sí. La voz precisa. Además con la dificultad añadida, que yo creo que muchas veces no lo apreciamos lo suficientemente en determinadas óperas, la dificultad añadida que tiene sacar esos chorros de voz, que no es fácil incluso para estos grandes profesionales, y a la vez interpretar según qué escenas, porque es doble dificultad lo que tienen estos artistas. Y a la vez estar o de pie, que es como mejor se canta, o a lo mejor tumbado en el suelo porque te acaban de disparar o algo así. Entonces, la verdad es que la interpretación... Y luego, además, estamos hablando de representaciones que duran tres horas. Es decir, que están muchísimo tiempo en escena, mucho tiempo cantando. Y eso para la voz es... Bueno, yo me quedo afónica por tararear muchísimo menos tiempo, ya no te digo cantar ese volumen. Pero bueno, este, por ejemplo, Jonas Kaufmann es, en este momento, uno de los grandísimos barítonos de la escena actual. Y bueno, pues esta es la ópera, la propuesta que hemos traído hoy, una ópera italiana del siglo XVIII, no barroca, para que se viese, bueno, pues que esa parte... Paisiello fue contemporáneo de Nicolo Giomelli, por ejemplo, de Tomaso Traetta, de Nicolo Pincini, pero sobre todo de Domenico Chimarrosa, que era su gran rival, digamos, en la escena. Domenico Chimarrosa también fue famosísimo en su tiempo. Hablaremos algún día, traeremos algo de Chimarrosa. Y ese momento de la segunda mitad del siglo XIX, hay un reverdecer de la música italiana tan potente que luego condicionará la música que vamos a oír en la primera mitad del siglo siguiente. Bueno, tenemos muchas cosas que nos quedan en el tintero para próximos días, muchas óperas que nos vas dejando sobre la mesa y las vamos a repasar todas, porque queda mucha sección todavía por delante. Pedro Pablo, lo que no nos queda hoy es tiempo. Muchísimas gracias, nos vemos en 15 días. Gracias a vosotros. Y a ustedes no se me muevan de ahí, porque enseguida llega Olaya López con Vigo Abierto. ¡Gracias!